Es un pedido que se... un hecho que se realizó, se produjo hace un mes con hechos reiterados por el robo con armas de fuego en paradas de colectivos. Una persona, del pedido Cancino, que en realidad, cuando el hecho se produjo, cuando una persona, una señora embarazada estaba con su hijita esperando el colectivo, él sacó un arma de fuego, un revólver, le apuntó la panza y le solicitó que le entregue las cosas. La señora pudo correr a la casa de su suegra en ese momento y pudo cubrirse ahí, digamos, en esa casa. El segundo hecho fue, él dio la vuelta a la manzana, volvió a otra parada de colectivos y se encontraba otra señora con un chiquito para llevar al colegio y también hizo exactamente lo mismo hasta que vio un móvil policial y se dio a la fuga en su motovehículo. Media hora después, una vez con la descripción de las personas, las denunciantes, se lo pudo aprender a estas personas y, bueno, se solicitó en ese momento la conversión de la prisión de detención, donde se le dio la detención por un plazo legal de 30 días. Ese plazo legal ya está cumplido, por lo tanto, en el día de la fecha se va a solicitar la prisión preventiva conforme al tipo de delito, a la reiteración de los delitos y más aún al socioambiental que se le hizo en el barrio donde vive esta persona. ¿De qué zona es? El barrio Campo Contreras, en el cual los vecinos dan mala referencia aduciendo que son tres hermanos que se dedican exclusivamente al hecho ilícito, al cometer hechos ilícitos. Doctor, cuando se lo detuvo, esta persona se sospechó que habría más casos, que no era obviamente la primera vez que realizaba esta clase de hechos. Sí, se realizó una investigación por parte de la Visión de Delitos Comunes, lo cual se pudieron sacar tres denuncias más, donde más o menos se da una descripción, donde hasta el momento se está investigando ese tipo de hechos. En el día de la fecha tenemos esos dos hechos confirmados y con evidencias fuertes como para solicitar la prisión preventiva. ¿Hay secuestro de arma de fuego? El arma de fuego no se secuestró porque a él se lo aprende media hora después, donde él se deshace, digamos, del arma de fuego y del motovehículo. Se hizo allanamiento en el lugar, pero no se encontró el arma que describen las dos víctimas.